Buenas a todos soy N y bueno vamos a subir al prestigio 3 que hemos aprovechado un poquito no he podido dar mucho pero lo suficiente para con los puntos dobles subir este guapo que está este me mola con las hachas está chulo está chulo pues nada ahí subimos es que la verdad que me da igual me da igual vamos a dar un calamero cualquiera de estos últimos el último eh fuera si acabamos antes vale pues nada como siempre vamos a fabricar Dr.Monti tengo poquito 18 o 6 tiradas pues nada vamos a darle y bueno también os quería comentar uy está un poquito alto el juego pero bueno os quería comentar sobre qué queréis que grabe si queréis ver algo en especial no sé mi intención era hacer una especie de partidas con gente que quiera que le ayude también una cosa que solíamos hacer como no hay modo pena y tal hacer como una partida como competitiva que no se pueda ayudar a nadie sabes no sé esas cosas me gustan hacer no sé si tenéis algo puede comentármelo en los comentarios si queréis que os ayude algo como siempre no me envíeis la solicitud directamente ponerlo en los comentarios primero porque cada día estoy y me llegan entre 15 y 20 suscripciones y claro pues como no sé quién es quién y tampoco ponen nada en la suscripción no sé me lo decís por comentarios y no hay ningún problema y nada vamos a seguir con los caramelos ni me he fijado en lo que ha salido pero seguro que nada decente lo que quiero probar es saber si puedes tener más de 10 del mismo a ver si me da de los que ya tengo porque si no es así sería más fácil que te diera de los otros entonces los acumularía no los gastaría para que tener los buenos e ir usando solo bueno eso habrá que esperar todavía un par de prestigios más yo creo no sé cuántos prestigios hay tampoco supongo que si es como multi no son no sé 10 son no sé la verdad no tengo ni idea yo multi tampoco juego pero si queréis también que juegue alguna partida multi o no sé decírmelo no soy o sea nunca le he dado al multi demasiado pero bueno qué que tan malo no soy igual que la campaña no jugaba la campaña todavía pero como se ha jugado las dos primeras misiones le daré a la campaña un poquito para así que quiero subir la campaña zombie que no he visto ni vídeo no visto nada así que pues nada en principio eso cualquier cosa que queráis ver dejadlo en los comentarios muchas gracias y nada nos vemos en el otro lado